...y a las 3.30 en el Nacional para el bicampeón Olimpia ante la Escuela de Deportes. Se movió la pelota y la pone en movimiento ya la Real Sociedad. Vamos a ver qué plantea este equipo. La mandó Witty. Está buscando en la línea explosiva la marcación en la defensa del Real España. La mandaba Víctor. El balón que viene para dominios de Daniel Alexis Tejeda. Se le desmarca a Guilfredo Barahona. Va a buscar al espacio la posibilidad. Esta puede ser buena el disparo. La tuvo. La tuvo Real España con el disparo. Me parece que fue del Pampa Hansen. O fue ineligible. No se puede. Sí, son negros los números. Es difícil la visibilidad. Es muy complicado para verlos, para distinguirlos. El balón viene para Eber Alvarado que levanta centro. El cabezazo y el portero. Eber Alvarado se queda con la pelota. La tuvo Jonathan Hansen. Individual. Aguanta bien la marcación. Sigue Palomo. Jugada de fantasía. Lo marca Palacios. Lo sigue marcando Palacios. Al final cayó. Está muy molesto el Palomo Rodríguez. Ya está molestado. Vamos a ver aquí qué pasó. Ahí llega. Ahí en la caída. Sí. Ahí. Con el pie ahí en el... Por eso se molesta. Ese es un momento, el momento en el que la persona, el futbolista, colinda ya con la roja. Sí. Los espacios que son creados, poder ser eficaces en la circulación de la pelota y en el remate final. Cosa que ha sido difícil en este partido. Insiste en España. Barahona dejó. Un juego de Barahona para Kevin Johnson. Recorta. Le va a pegar. Le pegó. Atrevimiento de Kevin Johnson. La acomodó en la zurda. ¡Viva Palomar! El Palomo Rodríguez tiene la responsabilidad. Asume la responsabilidad. Le pegó el Palomo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡El Palomo Rodríguez nos regala un golazo! ¡Le arranca el último suspiro del partido! ¡Derechazo el Palomo Rodríguez! ¡Y esto es para pum, 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 pum! ¡Gol de la España! ¡España 1! ¡Real Sociedad 0, Raúl! ¡Golazo Orlando lo dijiste varias veces y sí! ¡Qué tremendo remate el del Palomo! ¡Golazo a usted a saberlo! ¡Golazo a usted a saberlo! ¡Viene lanzamiento! ¡A lo mejor quiere el empate! ¡Va a llegar el cabezazo! ¡Balón en el área! ¡El disparo! ¡Arcelo Macías! ¡Qué dificultad la que tuvo! ¡No, ahí la tuve el empate! Bueno, llevamos siete ya. ¿Cuántos minutos son, Roberto? ¡Contanos! ¡No sabemos! ¡Se acabó ya! Sí, lo ha terminado. Y vienen a abrazar los futbolistas al jugador del Real España, Marcelo Macías, por la tapada que ha hecho. ¡Golazo a usted! ¡Golazo a usted!